Bienvenidos al curso básico de Photoshop CC, episodio 4, la herramienta recortar. Una de las modificaciones que con mayor frecuencia querremos hacer en nuestras imágenes es recortarlas, es decir, dejar fuera del encuadre alguna parte que no nos parezca tan interesante. Por ejemplo, a lo mejor quiero centrarme solamente en esta parte de edificios y no quiero que se vea tanto cielo, ni tanto edificio por la derecha, ni tanta agua o lo que sea. Para ello disponemos de una herramienta que es la herramienta recortar, esta de aquí. Si hago clic, veréis que aparece en el momento una especie de tiradores, un marco alrededor de la imagen. Si cambio de herramienta veréis que estos marcos desaparecen, son propios de la herramienta recortar, que por cierto tiene como atajo la tecla C. La forma más simple de utilizar esta herramienta consiste en venir a uno de estos tiradores que aparecen en la mitad de los lados o en las esquinas y hacer clic y arrastrar. Fijaos que cuando me sitúo sobre uno de estos tiradores, el cursor cambia para indicar una doble flecha y esto significa que ahora puedo hacer clic y arrastrar para recortar hasta donde yo quiera. La parte recortada se sigue mostrando con una opacidad más baja para indicarme que existe, que está aquí, pero que no se incluirá en el recorte si yo aceptase ahora. Puedo arrastrar también desde un tirador de las esquinas, con lo cual puedo cambiar a la vez el alto y el ancho de mi recorte. Y además de eso, puedo hacer clic dentro de la zona del recorte para mover la imagen. Es decir, a lo mejor el tamaño y proporción del recorte ya me parece bien, pero quiero acabar de centrar la imagen quizá para aprovechar mejor esta línea de los tercios que me aparece en la imagen. Esta superposición se supone que nos ayuda a componer mejor el recorte, pero si no nos gusta, podemos modificarlo viniendo a la barra de opciones de la herramienta recortar que incluye una serie de posibilidades entre las que se encuentran aquí distintas superposiciones, cuadrícula, diagonal, triángulo, proporción áurea y espiral áurea. Podemos seleccionarlo desde aquí o bien podemos ir pulsando la tecla O para ir recorriendo cada una de estas superposiciones hasta volver a la superposición inicial. De hecho, desde aquí también podría modificar esta parte más oscura de la parte exterior del recorte, si es que me molesta, la podría desactivar o bien podría cambiar qué opacidad tiene. Yo creo que en general está bien tal como viene por defecto, pero bueno, ya que estamos, lo comento. Hay que añadir que además de recortar la imagen, esta herramienta me ofrece también la opción de rotar la imagen. Esto lo puedo hacer si llevo el cursor fuera del recorte, pero no demasiado lejos, cerca del contorno del recorte. Veréis que el cursor se convierte en una especie de flecha con curvitas. Esto quiere decir que si ahora hago clic, yo podría girar, rotar, mejor dicho, la imagen para que el recorte quedase así. En este caso no me interesa, así que hago control Z para deshacer el último paso del recorte. Una vez estuviera satisfecho con lo que he hecho, puedo venir aquí y darle a aceptar o pulsar intro o hacer doble clic dentro de la imagen. O también puedo hacer clic un poco más alejado del recorte, pero para no liar, simplemente hacemos un clic aquí y el recorte ya estaría aplicado. Si yo ahora cambiara de idea, todavía podría recuperar la parte que he recortado porque no tenía marcada esta casilla. Eliminar píxeles recortados. Si marcáis esta casilla, quiere decir que cuando yo haga un recorte, se eliminará, se descartará la parte de la imagen que se salga del recorte. Pero como que cuando yo hice el recorte no estaba marcada, esto significa que si vengo a la herramienta recortar y hago un clic simplemente en la imagen, veréis que me vuelve a aparecer la parte de la imagen, voy a pulsar control menos, comando menos para que se vea mejor, me vuelve a aparecer la parte de la imagen que yo había recortado antes. Y si quiero, puedo volverla a incluir y aceptar. Pero como os estaba diciendo, si marco esto y ahora hago clic y recorto, por ejemplo así, y acepto, ahora cuando vuelva a hacer un clic para activar la interfaz de recorte, ya veis que no hay nada. Estos cuadraditos en gris y blanco significan que aquí no hay información. Así que pulso escape y voy a ir hacia atrás para volver al estado en el que me encontraba antes y desmarcaré esta casilla. En general yo recomendaría que la dejéis desmarcada porque así siempre disponemos de la posibilidad de volver atrás y retocar lo que hayamos hecho. De este modo podría hacer otros experimentos y si al final no me convence y prefiero dejarlo como estaba la última vez que lo recorté, hago clic aquí para volver al último recorte que había aplicado y acepto con este botón de aquí. Es interesante señalar que la herramienta recortar no solamente sirve para recortar partes de la imagen, sino que también nos permite ampliar o expandir el tamaño del lienzo. Es decir, yo podría venir a este tirador superior y en vez de recortar más la imagen, a lo mejor lo que quiero es hacerla más grande hacia arriba y por aquí abajo también. Si ahora acepto, evidentemente esta zona está vacía porque no hay contenido, la imagen no llegaba hasta esa parte. Pero yo ahora podría utilizar otras herramientas de Photoshop, de las que hablaremos más adelante, para rellenar esta zona con cielo o con agua que copiaría de esta parte de la imagen donde sí que hay información. Por tanto, el punto número uno que quería dejar claro es que con la herramienta recortar puedo recortar, pero si quiero también puedo hacer que el espacio donde yo trabajo, el lienzo, sea más grande. Voy a pulsar CTRL-Z para volver al punto original y mostrar el segundo punto que quería destacar respecto al tema de utilizar la herramienta recortar para expandir el lienzo, para ampliarlo. Resulta que en la barra de opciones tengo otra opción que se llama según el contenido. Si marco esta opción, cosa que acabo de hacer, veréis que cuando hago lo mismo de antes y recorto hacia afuera añadiendo zonas al lienzo que no tienen información, lo que hará Photoshop, con esta casilla marcada, será intentar rellenar estas partes. En este caso será relativamente fácil porque es una textura de cielo y de agua que es un tanto indefinida y que Photoshop seguramente pueda inventarse razonablemente bien. Hago clic aquí en aceptar y ahora Photoshop comienza a hacer una serie de cálculos para rellenar estas zonas. Así como veis, ha quedado relativamente bien. Aquí ha quedado una cosa extraña, pero más adelante ya veremos cómo mejorar este tipo de cosas. No es infalible porque si yo intentase hacer lo mismo pero hacia aquí, sigo con la casilla marcada, si acepto como que aquí hay edificios puede quedar un poco extraño. Todavía da el pego, se nota que este edificio lo ha copiado de aquí, pero fijaos hasta qué punto Photoshop es lo bastante inteligente para rellenar las imágenes. Así que bueno, en este pequeño apartado lo que quería comentar era que tengáis en cuenta que con recortar, además de recortar, también puedo ampliar el lienzo y que disponemos de esta opción según el contenido que voy a volver a dejar desmarcada, disponemos de esta opción para que si nos queda una zona vacía, Photoshop pueda intentar inventársela y según como quede, pues puede que ya nos sirva. Hay otra forma más directa de utilizar la herramienta recortar que consiste en seleccionar la herramienta recortar para que me aparezca esta superposición de recorte y a continuación, en vez de empezar a mover los tiradores, si yo ya tengo claro más o menos el recorte que quiero, puedo hacer clic y arrastrar directamente sobre el lienzo para indicar el recorte y ahora puedo usar los tiradores para acabar de perfeccionar y luego acepto y ya está. Hay que tener en cuenta, por supuesto, que cuanto más cerrado sea el recorte respecto al encuadre original, más calidad estaré perdiendo porque los píxeles son los mismos y cada vez tienen que rellenar un espacio mayor. Pero en todo caso, como decía, si quiero directamente hacer el recorte, puedo hacer clic y arrastrar y con esto ya empiezo con el recorte aplicado de esta forma. En este caso cancelo el recorte que acababa de volver a dibujar, dejo lo que tenía y os quiero recordar que si lo que queréis es volver a ver el resto de la imagen, lo que hay que hacer primero es un clic simplemente y de esta forma, pulso control 0, comando 0 para verlo todo, de esta forma vuelvo a ver lo que había alrededor por si quiero experimentar con otras proporciones o otros encuadres del recorte y cuando esté satisfecho, como siempre, acepto haciendo clic aquí o con un doble clic dentro del propio recorte. Para ir terminando el vídeo vamos a ver algunas características más que encontraremos principalmente en la barra de opciones de la herramienta recortar. La primera es proporción o bien ancho por altura por resolución, que es una mezcla de proporción y píxeles por pulgada que no creo que os haga falta, así que voy a hablar solo de proporción que es lo más fácil de entender. La proporción, que también puede llamarse relación de aspecto o ratio, indica cómo de alargada es la foto de rectangular en sentido horizontal o vertical o bien si es perfectamente cuadrada o en definitiva qué proporción tiene entre el ancho y el alto. Las cámaras reflex típicamente tienen una proporción de 3x2, muchas compactas tienen una proporción de 4x3, otra proporción clásica es 1x1, proporción cuadrada o 16 novenos o cualquiera que se nos pueda ocurrir. Es útil darle una proporción exacta a las fotos porque luego si vas a hacer un álbum o a montar alguna exposición o algo por el estilo, pues está bien que todas las fotos guarden siempre la misma relación de aspecto. Resulta más armonioso si todas las fotos siguen más o menos unas relaciones de aspecto concretas, no que cada una sea distinta de la otra, aunque podemos hacerlo perfectamente. Si yo a esta foto, por ejemplo, quisiera darle una proporción cuadrada de 1x1, podría escribirlo aquí, podría poner 1 y aquí 1, pero como que es una proporción estándar no hace falta. Vengo simplemente al desplegable, elijo 1x1 cuadrado y como veis ya lo tengo. Si en vez de esto quisiera darle una proporción 16x9, vengo aquí y se la doy. Me ha salido más pequeño de lo que se puede aprovechar porque hace un momento tenía la proporción cuadrada. Lo que puedo hacer es botón derecho, restaurar recorte para volver al original y ahora vengo a proporción 16x9 y como veis ya me lo ha ajustado mejor. Para acabar de moverlo hacia arriba o hacia abajo, puedo usar las teclas del cursor, pero ojo porque si os fijáis, al menos en el caso de Windows, aparece aquí este marquito azul que indica que si yo ahora pulsase las teclas del cursor me estaría cambiando esto. Por tanto pulso intro para confirmar esto de aquí arriba y ahora sí con las teclas del cursor, como veis, puedo acabar de centrar el recorte. Digo que lo hagáis con las teclas del cursor porque a veces con el ratón aún no se le sale la imagen y luego tenemos problemas por ese lado. Una vez la proporción que sea está aplicada, le damos a aceptar y ya está. Acordaos para el próximo recorte que nos ha quedado esto aquí. Si el siguiente recorte quiero que sea completamente libre, le doy a borrar y esto se borra. Aprovecho para comentar un truco que viene muy bien cuando nuestras fotos ya están en la relación de aspecto que queremos, por ejemplo 3-2 en este caso, pero queremos cambiar un poco el encuadre y no queremos cada vez tener que venir en la herramienta recortar a darle la proporción 2-3 o 3-2, es lo mismo, porque realmente ya la tiene. Yo lo que quiero es cambiar un poco el encuadre, cerrarlo un poco más. Pero claro, si tiro desde aquí, ¿qué pasa? Que pierdo la proporción. Bueno, pues el truco consiste en que mientras tiro de una esquina, pulso a la vez la tecla mayúsculas y al hacerlo me está restringiendo a la que fuera la proporción original de la foto. Y de este modo yo puedo, con la tecla mayúsculas pulsada, puedo redimensionar y cambiar el recorte sin perder la relación de aspecto original que tuviera la fotografía. Y para terminar vamos a ver cómo se utiliza la opción enderezar que aparece en la barra de opciones de la herramienta recortar. Este icono, esta función, es útil cuando tengamos una fotografía donde se nos haya torcido un poco el horizonte. Si tenemos algún tipo de línea en la imagen que sabemos que es fiable para indicarnos una línea horizontal o una línea vertical perfecta, podemos hacer clic en este icono y ahora venir a la imagen y hacer clic y aguantar para trazar esa línea horizontal o vertical que sirva de referencia. Y cuando suelto, veis que automáticamente voy a aceptar y ahora haré antes-después para que lo veáis. Al aceptar, como decía, se me ha puesto recta. Antes estaba así y ahora está así. Es una forma rápida de enderezar las fotos sin tenerlo que hacer a ojo. Ahora bien, también puedo hacerlo a ojo porque si pulso CTRL-Z para volver atrás, si pulso un clic encima y ahora vengo aquí a hacerlo de rotar, mientras roto aparece esta especie de cuadrícula que también me sirve más o menos de guía para ver en qué punto las verticales y las líneas horizontales están bien y seguramente también obtendría un buen resultado con esto. Pero siempre resulta más fiable hacerlo con enderezar, trazar la línea y ya está. Luego acepta si queda la foto recta. Perfecto, pues eso es lo que tenía que contaros de la herramienta recortar. Si tenéis dudas, podéis dejarlas en comentarios. No sé si me dará tiempo a responder a todo el mundo, pero como mínimo, si veo que se repiten muchas dudas, puedo intentar responderlas o incluirlas en futuros vídeos. No olvidéis darle al me gusta y suscribiros al canal si os parece interesante esta serie de vídeos. Yo lo agradeceré mucho, igual que os agradezco que hayáis visto este episodio. Nos vemos en el próximo vídeo.